Yo no me creía que tu cuerpo quisieras tú cambiar Tu cuerpo hermoso y bello, como un chico quisieras tú estar Siempre visto en tu mirar Marina, tus ojos tristes siempre están Quiero que no te avergüentes Por ser quien quieras tú ser La, 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 la La, 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 la Ay, Marina, Marina Ay, Marina, triste estás Música Siempre visto en tu mirar Marina, tus ojos tristes siempre están Quiero que no te avergüentes Por ser quien quieras tú ser Música Tus pechos, tu rostro de terciopelo Marina, tú quieres cambiar Tu cuerpo hermoso, esbelto y bello Tú lo quieres transformar Ay, Marina, Marina Ay, Marina, triste estás Música La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la